La asistencia al tema de responsabilidad de la publicidad o lo que ponga en crisis a la publicidad no siempre es masiva y creemos que en el futuro inmediato va a ser un tema de altísima importancia. Entonces les pido que sean ustedes misioneros de este análisis, de esta discusión, porque va a ser trascendental en las comunicaciones de los próximos años. Acá están representados creativos publicitarios, planeadores publicitarios y fundamentalmente están presentes dos organizaciones empresarias, vinculadas a la responsabilidad social empresaria. Estas entidades son lo que en la gestión de responsabilidad social empresaria y en la gestión de producción sustentable, son nuestros stakeholders, es decir, son los que tienen que opinar sobre nosotros y somos parte de sus procesos productivos, las agencias de publicidad. Esto es un encaramiento de la tarea publicitaria lejana al show off y al tema del mundo supuestamente glamoroso de la publicidad, sino que como empresas estamos vinculados a una cadena de producción y dentro de esa cadena de producción tenemos que entender y comprender lo que está pasando con las empresas anunciantes, que todas ellas están, o gran mayoría, ya lo vamos a saber por las organizaciones que van a hablar, están encarando los procesos de responsabilidad social empresaria originalmente y hoy en un tema muchísimo más complejo y más avanzado, que es la gestión sustentable de su producción, a donde no solamente ya se habla de tener impacto sobre el medio ambiente, sino en el ambiente social y económico. Es decir, es una triple responsabilidad que después inclusive les van a ampliar con otros conceptos más complejos y que hacen a esto de una actividad absolutamente relevante para el futuro de la sociedad y el futuro del sistema económico que conocemos. Ahora, ¿por qué es necesario hacer esta discusión? Entre otras cosas porque cuando llega la etapa de comunicación, las estrategias de responsabilidad social empresaria, nosotros no tenemos un rol sustentable en la vinculación con la empresa porque en general, en muchos casos, vienen a decirnos, a ver cómo arreglas esto. Esto es, venimos a ver cómo hacer para que la cosa que no es, sea lo que es ahora muy elegantemente llamado posverdad. Recibimos briefs a donde empresas quieren hacer pasar, por responsabilidad social empresaria, tareas de sponsoring, que son muy nobles, tareas de beneficencia y demás, pero que no tienen que ver con la esencia. Ahora, ¿cuál es el límite para un profesional de la publicidad, de la comunicación, del diseño? Para decirle a un cliente, esto no es lo que vos decís que es. Esto es lo que queremos discutir. Y queremos discutirlo porque le están pasando cosas muy graves a las empresas. Le cito el caso, veanlo, está en internet, de Lacoste que trató de sacar, o sacó, una serie a donde sustituyó al cocodrilo por especies en extinción. En una edición muy limitada. Y yo les pido que miren la respuesta de las redes. Porque ¿qué sucede? Cuando el producto se confunde con la ética de la empresa, la gente le responde a la ética, no al producto. Y este es un tema fundamental. Porque las empresas cuando comunican su responsabilidad social empresaria o su planteo de gestión sustentable, ya no están hablando de la calidad o los beneficios de un producto. Están hablando de su ética completa, de su rol social. Y entonces van a recibir la respuesta en la misma línea. Estos temas son importantísimos porque en el futuro inmediato va a ser muy difícil distinguir marca, producto y empresa. Me tocó hacer esta pequeña introducción para ponernos en tema. Ahora van a hablar nuestros stakeholders, que son las empresas que están involucradas activamente en la responsabilidad social empresaria. Y después vamos a discutir con distinguidísimos planificadores y creativos publicitarios, qué es lo que podemos hacer para hacer esto mejor. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. No hubo otro voluntario, por eso me tocó empezar a mí. Yo voy a tratar de explicar un poquito. Él dijo que nosotros teníamos la función de stakeholders. Obviamente yo represento a Moverse, soy directivo de Moverse. Moverse es una ONG, una organización sin fines de lucro que se creó en el 2007 en Rosario. Y lo que hace es fomentar a empresarios que en ese momento tuvieron la idea de empezar a desarrollar negocios éticos, negocios inclusivos y negocios sostenibles. Imagínense que, bueno, decimos que son dos conceptos muy nuevos y esto recién empezaba en esa época, en el 2007. Entonces, fundamentalmente, lo que se trata de hacer y buscar a través de esta ONG es buscar empresarios que quieran crear valor económico, social y ambiental, que son los tres conceptos en los cuales se está moviendo hoy la sostenibilidad. Anteriormente estaba todo más basado en lo que era cuestiones medioambientales. Entonces, desde Moverse tenemos una misión que es tratar de promover el desarrollo sostenible sobre estos tres ejes, el económico, el social y el medioambiental. Y tenemos una visión, que es algo que uno mira un poco más a largo plazo, de fomentar nuevas generaciones de líderes y dirigentes que lleven a las organizaciones a formar eso. Esto porque estamos en un profundo cambio constante donde nosotros los conceptos de sostenibilidad lo hemos ido incorporando a lo largo del plazo, a lo largo del tiempo, pero hoy, en un futuro no muy lejano, ya vamos a hablar de nativos sustentables. Son aquellas personas que han nacido con este concepto de la sustentabilidad muy incorporado en sus costumbres, en su forma de elegir un producto, cosa que tiempo atrás esto no ocurría. Carlos también anunciaba el tema del stakeholders, es decir, cualquier reporte que una compañía antes emitía, el principal destinatario era el accionista, era el stakeholders. Hoy debería ser y es el stakeholders. Es decir, tiene obligaciones y compromiso de mostrar sus resultados y no solamente en el aspecto económico, sino tiene que mostrarlo en el resto de los aspectos que hacen a una sociedad inserta dentro de una comunidad, que es un poco lo que tiene que tratar y muestran los conceptos de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, viendo en esto qué significa el desarrollo sostenible y para tratar de incorporar algunos de los conceptos que después se van a seguir desarrollando, es decir, el hecho es de satisfacer la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer las del futuro. Pero acá hay que ser importante, que no es solamente en cuestiones de recursos, que tiene que ver cuando yo estoy consumiendo un recurso escaso hoy para el futuro, tiene que también en otro tipo de costumbres, en cuestiones éticas, y ahí es donde aparece el tema de la comunicación, donde es importante qué es lo que se transmite. Es decir, yo no puedo transmitir desvalores, no puedo transmitir algo que oriente a la violencia, a un consumo desmedido. Entonces hay un montón de valores que se empiezan a incorporar en un concepto mucho más amplio que hoy debe tener la sostenibilidad. Muchas veces, es decir, lo sustentable y lo sostenible. Lo sustentable sería algo que yo puedo sustentar con razones, y va a tener algo cierto. Lo sostenible es aquello que puedo sostener en el tiempo. Es decir, estoy desarrollando mi actividad hoy sin comprometer ningún recurso para el futuro. Y es un poco por eso todo lo que se está hablando ahora de un desarrollo sostenible. Obviamente nuestra función es asistir y colaborar con las empresas en tratar de orientar su estrategia de responsabilidad social y empresaria en el medio en el cual se desenvuelven, con los grupos de interés que tienen asociados y buscar la manera. Después, obviamente, va a intervenir la parte de comunicación o de publicidad, es decir, cómo cada una de las compañías va a difundir la estrategia que va a hacer. Ahora, acá es fundamental que en estos cambios que se han dado, es decir, ya hablar más de no una comunicación unidireccional, es decir, qué es lo que quiere mostrar la compañía, sino algo bidireccional, donde está lo que debe recibir de su grupo de interés. Es decir, donde escuche y dé una serie de respuestas a cuestiones que la comunidad le está demandando como una empresa, no es algo aislado dentro de la comunidad, sino tiene la necesidad hoy de dar respuestas a la comunidad en la cual se está desenvolviendo. Entonces, acá los conceptos que podríamos incorporar en estos, en el tema de la comunicación, es una campaña que no esté departamentalizada la comunicación, sino que trate de abarcar todas las áreas que tiene una compañía, es decir, o donde está orientado todo su programa de estrategia de responsabilidad social empresaria. El hecho de que no sea una cuestión de comunicación temporal, muchas veces se hacen campañas, cuestiones muy puntuales a lo largo del año y se va perdiendo. Esto no son cuestiones de la sustentabilidad que se van haciendo en cuestiones aisladas. También tiene que haber una cuestión de lo que se habla de la ética o de lo que transmite la alta dirección o el mismo personal de una compañía. No puede comunicar una imagen muy distinta a la que después suceba, ahí estaba justo el ejemplo que comentaba Carlos de la COS, no puede comunicar una estrategia totalmente diferente a la que después en el día a día va desarrollando la compañía respecto a su objetivo de estrategia empresarial. En las cuestiones de la comunicación y el tema de Facebook, distintos tipos de campañas, acá lo que habría que buscar no únicamente es lograr un me gusta en una campaña, en una cosa que se publique, sino principalmente lograr que la persona siga y acompañe y se siente identificada con la gestión que está desarrollando la empresa. También tratar de alcanzar distintos medios de comunicación, no únicamente segmentados a un reducido grupo de interés que a veces es alguno de los errores que se pueden cometer cuando se quiere transmitir la política de responsabilidad social empresaria que está llevando a la empresa. También, y sobre algunas de las cosas que se ponía acá en debate de lo que puede ocurrir, es que muchas veces cuando se comunica una estrategia, se le agrega el término de sustentabilidad a todo y eso también suele ser a veces una cuestión de, hasta que decansa decir en todas las palabras un reporte de sostenibilidad y encuentra esa palabra muy repetido, se comunican cosas que no se están haciendo, si se comunica antes de hacer y eso también, hoy la sociedad está muy atenta a todas esas cosas, entonces hay que prestar especial atención en lo que se comunica, esté muy alineado con lo que se hace, no colocar indicadores, hoy es necesario colocar indicadores, bueno, nosotros como organizaciones, bueno, tenemos estándar y si se siguen cuestiones de reporte que se deben cumplir, pero muy importante que en todo lo que se comunique se haga referencia a indicadores y elementos fácticos para que se pueda comprobar lo que está haciendo, el hecho de, bueno, decía de comprometer a la alta dirección, al CEO de la organización en esto, no puede estar disociado lo que hace el CEO o la alta dirección de la compañía con lo que quiere mostrar una política de sustentabilidad. y es muy importante que todos los mensajes que transmiten estén alineados con una estrategia de fondo, porque si no es como que se genera una ruptura entre lo que se quiere, lo que se comunica o lo que se quiere comunicar y lo que realmente se está haciendo hoy en día con todos los elementos de comunicación que hay, es muy difícil o es muy fácil poder encontrar cuando hay alguna vivienda en esa situación. Por último, en las cuestiones de lo que tiene que ver con la publicidad y a lo mejor serían algunas de las cuestiones que, bueno, Carlos mencionaba al principio, que a lo mejor dentro de la publicidad este tema de la sostenibilidad es algo nuevo, es importante ver de qué manera se hace, pero si empiezan a incorporar estos conceptos de manera más fuerte o de una cuestión, bueno, que esté reglamentada de alguna manera en la cuestión de la dignidad de la persona, de cuestiones de que se comuniquen, cuestiones de no comunicar disvalores, no comunicar cosas que llevan de alguna manera a no dignificar la realidad de las personas y por sobre todo tratar de buscar que lo que se intenta comunicar tenga un fuerte sustento en la real política que lleva adelante la compañía. Bueno, yo traté de dar un pequeño pantallazo de lo que como ONG tratamos de buscar, es decir, de que toda estrategia de sostenibilidad que lleva adelante una compañía tiene que tener un fuerte arraigo en la manera que se comunica y no puede hacer una estrategia o desarrollar algunas cuestiones, unos pequeños puntitos de actividad sostenible o lo que a veces se confunde, lo verde, es decir, cualquier cuestión ambiental que después no tenga que ver, es mucho más amplio, hablamos de los tres ejes, el económico, el social y el ambiental, no tiene que ver únicamente con cuestiones ambientales, donde únicamente, bueno, porque reciclo a lo mejor la basura después en el resto de mí, incluso hasta como persona, debería ser ético, debería ser transparente, debería respetar, es decir, incluye una cuestión desde como personas el concepto de sostenible es mucho más amplio porque es lo que da como valor como sociedad. Ustedes habrán escuchado hablar mucho del tema de la inclusión laboral que tiene que ver con esto, de permitir que cada una de las compañías incorpore dentro de su estado de trabajo en forma diversa a cualquier tipo de persona sin importar su condición. Entonces creo que esto es algo que va a dar para mucho, pero está bueno que cada vez más actores, como en este caso en la parte publicitaria, esté preocupada en ver cómo se transmite la sostenibilidad, cómo se publica, porque el aprendizaje, es decir, yo creo que una de las, la publicidad tiene una función pedagógica que es enseñar, entonces si se publica bien seguramente todos estos conceptos se van a arraigar más fuertemente en toda la sociedad. Gracias. Bueno, parece que, por favor. Yo te escuchaba y veía que en la corta historia que tenemos de comunicación de la responsabilidad social y de la sostenibilidad tenemos un grave problema de vaciamiento del significado de las palabras y eso en comunicación es pavoroso. En un mundo a donde se usa como insulto decir eso es puro marketing, a nosotros eso nos clava un puñal en el pecho, porque el marketing es una herramienta, se puede usar bien o mal, ¿no? Pero en ese sentido hay cosas que hay que esclarecer porque hay organizaciones que están haciendo esta denuncia, es decir, cuando hablamos de hablar de verde, está la denuncia sobre el greenwashing, ¿no? El lavar con verde la imagen de las empresas. O otro problema gravísimo que tenemos cuando nos piden que, y hablo a los diseñadores gráficos fundamentalmente, nos piden que los productos se vean lo más llamativos y lo más grandes posibles en la góndola y lo que hacemos es caer en el overpackaging, ¿no? En poner una y otra cosa de manera tal que el volumen de packaging es 10 veces el volumen del producto. Y por otro lado estamos diciendo que tenemos que hacer gestión integral de los recursos sólidos urbanos porque nos está tapando la basura y nosotros la estamos generando. Es decir, hay que, hay muchas palabras que hay que poner en discusión y nos gustaría mucho saber, dándole la batuta a la gente de Córdoba, de learse con su trayectoria enorme en la capacitación de empresas, si esto es una cosa que se está discutiendo a nivel de la empresa. Claramente, bueno, ante todo muy buenas tardes a todos. Yo soy el de Córdoba, por si no se dieron cuenta todavía en el acento. La verdad que, bueno, agradecer la invitación a participar y a venir a compartir aquí algunas ideas. Comparto mucho de lo que ha expresado anteriormente Marcelo, ¿no? El tema de la sustentabilidad y también, como dice Carlos, hay como un vaciamiento de contenido. O sea, se entiende por sustentabilidad cuestiones que tienen más que ver con la filantropía o con la acción comunitaria y que no apunta a lo que es realmente la sustentabilidad, que es una forma de gestionar cualquier organización. Esto aclaro que no es solamente un modelo de gestión aplicable únicamente a la empresa privada, sino para cualquier tipo de organización que persigue, básicamente, una múltiple creación de valor de manera simultánea. El problema es que tanto la sociedad en general ha funcionado durante muchos años con un paradigma que está totalmente caduco y es que el único valor que puede crear una organización es el económico. Y, bueno, la teoría de la responsabilidad social y la sustentabilidad viene a decir justamente algo totalmente diferente. Es decir, todos los días cualquier administración, cualquier organización administra de manera simultánea cuatro columnas de valor. O sea, administra todos los días cuatro múltiples formas de crear valor y tanto nosotros, cada uno de nosotros a nivel individual, a nivel familiar, a nivel organizacional, todos los días nos encontramos con el desafío de cómo gestionamos estos cuatro valores. En el mundo se habla mucho de Triple Bottom Line. Nosotros en Yarse decidimos agregarle una cuarta columna, que es la columna del valor ético, porque es básicamente lo que da sustento a todo lo demás. Si no, yo lo comentaba antes, pueden tomar el caso de Volkswagen, en una decisión de un director de adulterar un sistema de medición de las emisiones. Eso es claramente una crisis que es puramente un origen ético cultural. Entonces, todos los días la sustentabilidad nos pone en el desafío y este desafío lo tienen las empresas anunciantes. Este desafío lo reclaman cada vez más un consumidor que está mutando y que ha mutado ostensiblemente en los últimos años. Este desafío lo pide la sociedad entera de qué manera las organizaciones tienen que empezar a rendir cuenta de cómo gestionan todos los días estas cuatro formas de valor que administran. Por lo tanto, no solo creamos valor económico, sino todos los días administramos y gestionamos y creamos o destruimos valor social, valor ambiental y valor ético cultural, que son entonces las cuatro formas de capital que necesita hoy administrar cualquier organización para ser creíble. Entonces, si los anunciantes no entienden o empiezan a entender que las formas de gestión pasan por estas variables, yo creo también que hay un enorme desafío y es lo que vine a plantear hoy, lo voy a hacer de manera muy breve y sintética, cuáles son los desafíos que tiene la publicidad en relación a estos temas. Que me parece por ahí el mayor aporte, el aporte conceptual de esto, después hay muchas instancias para que lo vean, pero básicamente si todas las organizaciones tienen, obviamente, o están orientadas a producir un nuevo balance de cuádruple resultados, donde obviamente el valor económico es una variable muy significativa, pero no es la única, básicamente hay que empezar a ver de qué manera las organizaciones que están gestionando bajo el paradigma de sustentabilidad miden, lo hacen tangible y comunican este cuádruple generación de valor a los famosos stakeholders o grupos de interés o públicos de interés, que es lo que viene de alguna manera a entender de qué manera y a quién le están comunicando hoy muchas organizaciones y qué papel cumple aquí la publicidad. Entonces yo he centrado como en cinco recomendaciones que podría hacer la publicidad en relación a este tema o partiendo del título del panel que es de qué es responsable la publicidad. Yo creo que la publicidad en primer lugar tiene que cumplir una función educativa de los públicos de interés. Aquí falta muchísimo camino por recorrer, de qué manera con todas las herramientas, recursos que tiene la industria publicitaria, entiendo también que tiene que capacitarse más en esta temática porque aún mismo de las agencias o de los creativos hay un enorme desconocimiento. Tomo lo que decías vos, Carlos, el pedido que te hacen por ahí erróneo a las empresas, también creo que hay que hacer un mega culpa de que falta formación en las agencias para saber cómo difundir esto a una audiencia que ha mutado. Entonces la publicidad cumple claramente una función educativa y hay que empezar a educar a esos públicos de interés acerca de que, por ejemplo, esta es una pieza de una empresa B que se llama Xinka, una empresa mendocina que produce zapatillas a partir de residuos. ¿Qué está comunicando Xinka? Dice, bueno, nuestras zapatillas son basura y nosotros estamos orgullosos de eso. ¿Por qué estamos orgullosos? Porque además de tener un impacto ambiental positivo, porque recuperan cauchos, mamelucos, telas y etcétera, trabajan en procesos de inclusión social de personas que están en un penitenciario en Mendoza. O sea que ha empezado a surgir un movimiento de compañías que tiene el triple o cuádruple impacto como una variable y que tiene la sustentabilidad como, no como parte de la estrategia, sino que es la estrategia de la empresa para seguir siendo en el futuro. Esta es otra, esta es una empresa que fabrica juguetes, el dueño también es una microempresa, el titular de esta empresa decidió que iba a tratar de darle un valor social y valor ambiental, añadió su producto y entonces sus juguetes son todos de cartón reciclado, producidos por cooperativas de cartoneros y tiene una concepción lúdica el juguete, se lo puede pintar, intervenir, esa casita que ustedes ven es una casita de tamaño grande donde pueden jugar 3, 4 niños simultáneamente. Entonces dijo, bueno, yo pongo en cuestionamiento el uso individual del juguete, quiero que sea un uso social del juguete, que se lo pueda también pintar, intervenir y además que venga o que tenga un valor ambiental añadido y valor social, obviamente, con el tema de los cartoneros, como lo tiene el hecho de producirlo de cartón reciclado. Entonces, ¿de qué manera la industria publicitaria? Esta es una campaña de una librería que puede ser como el Ateneo, Jenny, en México, en las librerías Gandhi, que, bueno, muy alineado su coro de negocio, empezaron a promover la lectura de infanto-juvenil con avisos de vía pública, en el Paseo de la Reforma, que no haya tenido oportunidad de ir a México. Eran todas gigantografías de este tipo, ¿no? Leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey. Sí. También parodiando un poco, digo, usando el recurso publicitario, el recurso de la risa, o el recurso de este tipo de recursos, pero para transmitir un mensaje que tiene que ver con valor o con otro tipo de valores. Creo que la publicidad tiene que ampliar la mirada sobre el valor que transmite cualquier organización, ¿no? Tenemos esta mirada solamente económico-financiera, y los activos y pasivos los miramos solamente en términos económico-financieros, y la verdadera mirada son ocho columnas. Son activos y pasivos éticos-culturales que tiene toda organización, son activos y pasivos económicos, son activos y pasivos sociales, y son activos y pasivos ambientales. Y en base a ese cuádruple valor y esas ocho columnas, es que de alguna manera hay que empezar a encontrar esto, ¿no? De qué manera también desde la publicidad se empieza a difundir y a comentar qué otras formas de valor están creando algunas organizaciones. Esa que les mostré recién era una heladería italiana que se llama Grom, trabaja con granjas 100% de fruta orgánica, 100% de su materia energética es de energías renovables, usan papel certificado FCC, que es de bosque sustentable en toda su operación. Y bueno, ahí pueden ver algunas de las características o tipologías. Y esta es una empresa argentina que se llama Guayaki, hace yerba mate en Misiones, a la sombra de la vegetación del bosque tradicional, y con inclusión social de más o menos mil familias en la zona de Misiones. O sea, empresas de triple impacto, voy cerrando. La publicidad sí claramente tiene la oportunidad de abordar lo que nosotros llamamos los asuntos materiales de cada industria. El consumidor le está pidiendo a las empresas que le hablen de aquellas cosas que realmente le importan. Por eso la industria de gaseosas, por ejemplo, o de bebidas, está hablando de agua, está hablando de PET, o tiene que empezar a hablar mucho más de PET, y tiene que empezar a hablar de azúcares, por ejemplo. Fíjense todo el cambio de portfolio que tienen algunas compañías en este sentido, todo yendo hacia los cero o hacia los light, tiene que ver con una demanda del otro lado de un consumidor que está preocupado. Esto le pasa también a la industria alimenticia, que está hablando de hábitos de vida saludable. Le pasa, obviamente, a cada una de las industrias tiene su propia matriz de materialidad. Y eso sería, hay que hablar de los asuntos que son críticos, tanto en la valoración externa de mis públicos de interés como en la valoración interna de qué es estratégico para mi empresa. Este caso, esta campaña de Abón, en su momento hablando de la violencia doméstica, con una intervención en baños y en algunos gimnasios en México, donde dice, y en diferentes ciudades, donde dice, esconderse no es la solución, hablemos de violencia doméstica. La publicidad necesariamente va a tener que empezar a hablar de género, va a tener que empezar a hablar de inclusión, va a tener que abordar de manera seria los temas ambientales, los temas sociales, y esto claramente va a ser una demanda de doble vía, de los anunciantes y de los propios consumidores. Nosotros trabajamos con una cadena de heladerías que probablemente la conocen, que se llama Grido, a partir de un taller que hicimos con ellos, hicieron toda una reformulación de su packaging, por ejemplo, para que tuviera menos impacto ambiental y con una campaña donde se podía reutilizar como maceta un packaging de helado que era producido por Milo Loque. Cierro con dos cositas más. Les muestro una, esta es una pieza audiovisual que acaba de lanzar la semana pasada una concesionaria mediana de 700 empleados en Córdoba, una concesionaria multimarca, que no está dentro de lo que pueden ser los anunciantes tradicionales de la Argentina, o sea, está, te diría, entre sus primeras experiencias de ir a una producción más completa a nivel publicitario. Pero bueno, les quiero compartir esta pieza y ya cierro. ¿Qué tal? Uy, 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 qué caripela, ¿eh? Saliste anoche. Me dormí con la televisión prendida. Uy, ¿qué tenés? 80 años. Uy, ¿qué más? Igual el día anterior tenía mejor flow, ¿eh? ¿Trajiste el tejo? Ay, me olvida. Siempre te olvidas de todo. Tu vieja se olvida de todo. ¿Te fijás vos que estoy manejando? Bueno. Un paquete le saca. ¡Pásalo, no! ¡Paché! ¡No partilás! Si la máxima es 80. Déjalo, son loquitos. La próxima paremos que no puedo retener más. Ay, qué suplicio. Me duele la cintura. ¿Qué tenés? ¿80 años? Si vas a roncar, te pasás para atrás, ¿sí? En una pieza simple. Pero, digo, insisto con esto, ¿no? Es un anunciante que no está dentro de los anunciantes tradicionales, pero que empieza, es casi una pieza de branding, te diría, pero que empieza a hablar desde otro lado, y desde asuntos que probablemente tienen que ver unilateralmente con su core de negocio, o sea, directamente con su core de negocio, como es el tema, obviamente, de la educación vial y el respeto a las normas de tránsito, que obviamente es un asunto material y estratégico para una concesionaria. Entonces, solo para cerrar, la publicidad, entonces tiene que hablar de aquellos asuntos que sean materiales para los grupos de interés de las compañías, y tiene que encontrar la forma de empezar a comunicar de manera holística, de manera seria, que tenga que ver, que tenga un correlato con la gestión real de las empresas, porque esto es lo que decía Marcelo, es decir, si yo comunico por un lado, pero después eso no tiene un correlato en la gestión efectiva de esa compañía, puede pasar lo que le pasó a la COS, por ejemplo. Es decir, que eso tenga una repercusión negativa o un impacto negativo, porque se está probablemente comunicando más de lo que efectivamente se hace. Esto no quiere decir que todo lo que se comunique hoy desde la empresa sea greenwashing. Hay excelentes casos y prácticas en Argentina, que también está desde ese otro lado, que se tiende a entender que todo lo que se habla de responsabilidad social y sustentabilidad en Argentina es greenwashing. No, de ninguna manera hay un grupo de 30, 40 empresas líderes que están trabajando muy bien sostenidamente el tema hace más de 15 años, y eso también tiene que saberse y tiene que conocerse. Por lo tanto, yo creo que la publicidad cumple un rol de aliado estratégico en este tema. Es vital que avancemos hacia escenarios globales y nacionales mucho más sustentables, porque en ellos nos va gran parte del futuro. Así que muchas gracias y bueno, quedo abierto después para preguntas. Hola. Hola. Bueno, ya que convocaron a la publicidad, tenemos dos de los directores generales creativos más importantes de la Argentina. Mariano Pasek, Mariano Pasos. Tienen el brief. ¿Qué hacemos con el brief? Mariano. Nos vamos a casa. No, bueno, solo lo que pensaba cuando los escuchaba a ellos que evidentemente son especialistas de temas de sustentabilidad, nosotros somos CEOs de agencias y directores generales creativos también, es que básicamente lo que creo que está pasando, y esto lo digo más desde el punto de vista del cinismo y la ironía, que es bastante cercano a la publicidad y a la creatividad, es que creo que los anunciantes se están dando cuenta que los briefs de sustentabilidad o hablar de integridad y de reputación es básicamente buen negocio. O sea, yo lo vería también desde ese lugar, o sea, puestos y aceptando que somos sociedades capitalistas y de consumo, empezaría a entender que de alguna manera una de las variables más importantes para que los negocios sean rentables hoy es la reputación y que de alguna manera la gente es menos propensa a consumir bienes y servicios que no tengan buena reputación. que eso es quizá el gran cambio de paradigma, que hoy la reputación es un valor extremadamente importante y creo que las compañías líderes en el mundo se han dado cuenta de eso y que están trabajando sobre su reputación como nunca en la historia de la humanidad. Básicamente por dos cosas creo, una es por la democratización de la emisión de mensajes, o sea, hoy cualquiera puede emitir un mensaje, en las redes sociales está claro que un mensaje o una denuncia puede dar la vuelta al mundo, no así la recepción de mensajes, todos sabemos la manipulación de los medios, con lo cual es fácil emitir, no es tan fácil recibir información de calidad. Uno de los grandes problemas que hoy hay en el mundo es la reputación de Facebook, quizás la gran matrix de la información tiene una crisis de reputación, imagínense lo que es eso para, digamos, para el paradigma del sistema de la información hoy, que Facebook tenga problemas de reputación, vincula a los gobiernos, vincula, digamos, a uno de los grandes poderes hoy del mundo, que es sin ninguna duda los que tienen la información en su poder, digamos. Entonces creo que la reputación es uno de los grandes temas hoy y creo que los publicistas o los comunicadores tenemos que cada vez más saber cómo transformar, mesiánicamente, si quieren, una buena reputación para el negocio de nuestros clientes. Eso nos piden y eso que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Cuando llegamos a casa sabemos que estamos haciendo un win-win, estamos haciendo bien al mundo y bien a las compañías que nos están pagando. Pero de alguna manera me parece que por ahí anda el mundo, ¿no? Con problemas de reputación. Y creo que para afuera es la reputación y para adentro es la integridad. Me parece que las compañías que no trabajen desde la integridad no van a tener los buenos recursos que necesitan para seguir desarrollando sus planes de negocio. Hoy las nuevas generaciones ya no se bancan una mentira como no se bancaban las otras. Y me parece que la integridad es un nuevo paradigma de la sociedad. No acá, sino en todo el mundo. Entonces me parece que para adentro la integridad, para afuera la reputación, y haciéndolo desde un lugar, digamos, vinculado al humanismo o vinculado a la generación de recursos para las compañías en que trabajamos, me parece que es uno de los grandes temas, ¿no? La gestión de la reputación. Y llevándolo, si quieren, a lo mínimo, que es las empresas con las cuales trabajamos, digamos, ¿no? Esto es un congreso de... Hoy es el día más de los empresarios publicitarios. La reputación tiene que ver con la gestión del vínculo, digamos, ¿no? Hay un viejo dicho en la publicidad que dice que las cuentas se ganan por creatividad y se pierden por servicio. La gestión de la reputación con el cliente es que hace más importante que el producto a veces, ¿no? Y eso está muy vinculado con la gestión del vínculo. Y creo que la gestión del vínculo y la reputación están íntimamente ligadas. Tanto del lado de los anunciantes como del lado de las agencias. Así que me parece que también es uno de los grandes temas y está vinculado a nuestro negocio. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Bueno, hoy es el día de los marianos. Sí. Era casting de creativos que se llamen marianos. Casting de creativos que se llamen marianos. Bueno, vos tenés mucha experiencia con esto. Hola a todos. Gracias por venir a esta charla. Sí, yo digo, desde ya que comparto mucho lo que acaba de decir Mariano, pero me gustaría por ahí sumar un enfoque que además surge de lo que dijeron ellos, que son más los especialistas en el tema. Y más por ahí por mi historia, que bueno, ahora me toca dirigir una agencia, pero mi historia es esencialmente como creativo. Me parece que esta cuestión nos interpela un poco a los que venimos del palo de la creatividad, a cuál tiene que ser un poco el rol de los creativos, por lo menos de ahora en más, porque digo, da para charlarlo mucho de si el rol de los creativos ahora tiene una demanda extra dentro de cómo encarar ciertas situaciones y ciertos proyectos con las marcas. Digo, queda para charlarlo quizás otro día y de manera más extensa. Yo soy un convencido desde siempre de que los creativos, por sobre todas las cosas, tenemos que entender que somos comunicadores, una palabra que antes Mariano mencionó, pero que en el mundo de los creativos aparece poco. Y quizás también ahí abro otro interrogante, ¿no? Y al menos hablo por la experiencia que tuve yo y que, bueno, no tuve la suerte de estudiar acá. Yo tengo una formación en principio en la Universidad Católica, después hice una especialización en dirección de arte de otros cuatro años en la Asociación Argentina. Y al menos en mi época jamás aparecía dentro de lo que era el ámbito de formación de creativos. Y estoy mencionando dos lugares en los cuales uno entiende que están especializados en eso. Nunca apareció el plano por ahí de un enfoque mucho más amplio de lo que es encarar un brief, encarar una comunicación, encarar un proyecto, una campaña. Que es esta nueva visión que aparece ahora, ¿no? Y un poco justo cuando llegamos y vimos que por ahí el auditorio no estaba lleno, yo creo que también refleja un poco eso. Y la verdad que en lo personal me encantaría, si tuviera el tiempo, después ir a tomar un café con cada uno de los que está acá y preguntarle qué los motiva también a venir a intervizarse sobre un tema que claramente va en aumento, pero todavía le falta un montón. Me parece que el tema, este concepto muchísimo más amplio que acá los dos especialistas nos comentaba en lo que es la sustentabilidad, en lo que tiene que ver con nosotros y haciendo un cuentito con lo que les decía siempre, entendí que esencialmente el rol del creativo es el de un comunicador, como el de un montón de otros integrantes de las agencias, pero en definitiva el creativo es el que termina sentándose al final del día con ese brief y tiene que generar una comunicación, tiene que generar una pieza que genere impacto, que genere empatía y que naturalmente, como cualquier otro soporte y otro estímulo, en definitiva tenemos la enorme responsabilidad de generar un montón de otras situaciones que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Y claramente, al menos yo que tengo 20 años trabajando de esto, les puedo asegurar que al principio había muchísimos menos filtros a la hora de pensar ideas. Y si uno se pone a analizar las ideas que habían hace no muchos años atrás, ni siquiera digo 30 ni 20 cuando yo arranqué, hace por ahí 6, 7 años atrás, los enfoques, muchas de esas ideas, hoy serían impautables, ¿no? O sea, hoy recibirían una condena social enorme, producto también de este fenómeno que se viene dando desde hace un par de años con la incursión de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las redes sociales, en las cuales, si te desubicás, si por dos segundos no pensás muy bien el tuit que ponés, como me acuerdo del caso del año pasado con Starbucks, cuando se hizo un poco de gracioso pidiendo perdón porque no había vasitos importados y de golpe había un fenómeno de un montón de gente quejándose por la no defensa de la industria nacional. Situación que lo más probable nadie la esté pensando todos los días, pero basta que una marca con el peso simbólico que tiene una marca como Starbucks, de golpe se tome el minuto para hacer un chiste sobre eso o una ocurrencia que claramente no va a haber sido intencional, sino es, muy probablemente fue no medir el alcance que tienen hoy ciertas repercusiones de lo que hacen las marcas. Entonces digo, y para cerrar porque somos varios hoy, a mí me parece que todo este fenómeno que estamos charlando hoy, al menos en lo que tiene que ver con nosotros los creativos y las nuevas generaciones de creativos, nos interpela muy fuerte en eso, en decir, che, más que creativos nosotros somos comunicadores y tenemos una enorme responsabilidad. Yo siempre pensé en eso, siempre fui un convencido de eso, y vengo de una generación en la cual eso no estaba puesto muy en valor. El creativo siempre fue, ah, es el ocurrente, el que hace el chiste, el que hace la... Y yo creo que hoy por hoy no hay espacio tanto para quedarse parados solo en ese lugar. Hoy tenemos que entender que lo que nosotros hacemos y lo que hacemos acompañando las marcas tiene un impacto afuera muy grande. Y si ustedes se pueden analizar el fenómeno de las marcas, las principales marcas que maneja, van manejando el mercado, van a empezar a identificar cómo van tomando nota el fenómeno que se da del otro lado. Yo siempre pongo como ejemplo, yo me crié escuchando que si no usaba axe, no me iba a dar bola a ninguna mina. Y ahora la misma marca me está diciendo que encuentre la magia en mí mismo. Y digo, pero pará, pero si vos me enseñaste toda mi adolescencia, me dijiste que era un loser total si no me ponía tu desorante. Y ahora me empapelás la ciudad diciéndome, che, find your magic. O sea, como diciendo, todo lo que necesitás está en vos. Yo digo, me parece también que como fenómeno comunicacional, cultural, tampoco uno tiene que caer en la de Franchella con la nena. Ah, pero Franchella, digo, hay que entender que culturalmente estamos cambiando muy rápido. Yo celebro eso. Pero claramente todos los que trabajamos en esto, en cada rol de una agencia, tenemos que estar cada vez más atentos y dimensionar la responsabilidad enorme que tenemos a la hora de pensar ideas o acompañar a un cliente incluso a entender cómo pensar ideas. Porque a veces este fenómeno que comentaban ellos, muchas veces nos encontramos que las empresas no tienen por ahí esa claridad para identificar este desafío. Pero ahí creo que más que nunca el rol de las agencias asume una magnitud enorme y una oportunidad enorme para seguir reinventándose en este mundo tan cambiante. Decir, che, pará, no me veas solo como el grupo de pibe que te hace ocurrencias para tener más likes. Fijate en mí como ese socio que te puede ayudar en un terreno que quizás no necesariamente tenga que saber hoy cómo manejarte. Y ahí te podemos dar una mano. Bueno, qué raro en un congreso de publicidad que se hable tanto de ética, ¿no? Suponiendo que la ética era dominio de otros lugares y de una profesión que curiosamente hasta hoy no tiene un colegio profesional. Pese a la enorme demanda que tiene el público acerca del impacto negativo que tenemos sobre la sociedad. Hay que decirlo acá. Hoy vimos una investigación en la cual la gente piensa que todavía no hemos pasado del 45, ¿no? Incredibilidad. Es un tema, es un tema que merece toda discusión. Pero al margen del tema ético está el tema legal. ¿Cuál es la...? ¿Cómo se defiende la sociedad? ¿Cómo se defienden las instituciones de nuestros excesos? Y por eso tenemos la colaboración acá del doctor Maspero que es del estudio Maspero y Asociados especializado precisamente en lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad y la comunicación. Y nos gustaría que nos des un marco acerca de, a nivel nacional y para esclarecimiento de la gente que no está en la actividad cuáles son los límites legales y normativos en cada caso que rigen la publicidad. Y si es posible la autorregulación tal como la entendemos si se propugna desde alguna institución como el CONAR o esto debería estar librado al mundo del juicio. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, soy Gabriel Maspero, como dijo Carlos, trabajo en publicidad hace 22 años que por cuestiones de organización interna del primer estudio donde caí me apasioné con este tema y entonces trabajo y estudio a diario en él. Me parece que puede ser interesante además para despabilar al público a esta hora siestera como dijiste, contarles una brevísima anécdota. Mi hijo Lucas el año pasado recibió una sanción colectiva porque hicieron una montaña de pupitres en tercer grado, cayó la montaña y una chica se lastimó. La sanción colectiva fue que se quedaron sin recreo y como el padre es abogado, justiciero y superhéroe fui a apelar la medida, fui con mi hijo quien en calidad de testigo, más bien diputado porque así lo estaba, dijo que no había tenido nada que ver con el armado de la montaña de sillas le creyeron y entonces fue exonerado de la sanción. Me pareció interesante el ejemplo para contarles que en la publicidad no siempre pasa esto de que si le demostramos al organismo de control o a la sociedad que no tenemos nada que ver dejamos de ser responsables. Por suerte a Luca le pasó y pude ir al recreo con un par más que contrataron mis servicios pero en la publicidad no siempre ocurre porque hay veces que por contratos por presiones de los anunciantes por normas que establecen responsabilidades solidarias o incluso por macanas propias la publicidad y en particular las agencias de publicidad quedan en el medio. Y decía Carlos, ¿de qué hay que estar atento? Bueno, en Argentina lamentablemente o por suerte para los que trabajamos de derecho a la publicidad no hay un cuerpo normativo no hay un código de publicidad donde ustedes puedan ir a la página 8 que habla de publicidad dirigida a niños la 14 de leyendas legales el artículo 9 de productos medicinales de venta libre como hay en otros países como puede ser España como puede ser más cerca a Perú que tiene un código de publicidad fabuloso. Entonces esto hace que las distintas exigencias normativas y hablo de las obligatorias por ahora estén diseminadas por distintas leyes, códigos normas, normitas tenemos por supuesto algunas que son más importantes como puede ser la ley de medios de defensa del consumidor la acta comercial, marcas y un par más tenemos medianas tenemos normas insólitas que están en la ley de tránsito por ejemplo si ustedes muestran un niño atrás sin cinturón de seguridad van a ser sancionados en un aviso publicitario eso está en la ley de tránsito tenemos normas sobre turismo que están en ley de turismo y después tenemos normas a nivel nacional, provincial y municipal todos los que están acá sabrán que por ejemplo en la ciudad autónoma de Buenos Aires si retocan la imagen hay que poner imagen retocada digitalmente y entonces poner el mismo cartel según de qué lado esté la General Paz lleva o no lleva la leyenda legal bueno eso pasa a diario y es un poco en lo que en los que nos toca trabajar y volviendo al tema de la responsabilidad yo ese día también le dije a Lucas y me gusta repetir esa frase yo creo que ni en el colegio ni tampoco en la publicidad hay nada prohibido yo creo que lo único que está prohibido es no afrontar las consecuencias ¿está bien? entonces si quiso hacer la montaña de bancos después que se banque el no recreo y en la publicidad pasa lo mismo lo que pasa es que para hablar un poquito de responsabilidad de la publicidad yo estoy obligado a desafiar un poco el tema convocante y reglamentarlo digo abramos el término publicidad porque no es la misma la de los anunciantes que acá está Filipe que no me escucha que es la de las agencias de publicidad que la de los medios de difusión por supuesto son lugares distintos con alcances y responsabilidades diferentes por ahí hay más gente que va a trabajar en una agencia o en más agencias las agencias suelen estar como dijeron acá los colegas antes en un lugar intermedio están entre el consumidor y el anunciante como dijo Carlos dice a ver cómo me resolvés esto y como la agencia conoce la necesidad del consumidor o que le gusta escuchar como dijo Mariano que ahora le gusta que le hablen de temas de sustentabilidad le hará esa propuesta y en términos de responsabilidad también queda ahí en el medio entonces a veces tiene una responsabilidad directa hay una responsabilidad en el sentido más estricto más legal digo si se copió el aviso de otro lado y cometió plagio si tuvo un incumplimiento contractual si contrató mal a su personal es responsable en forma directa después tendrá una solidaria que a veces tiene que ver o a veces como Luca no tiene nada que ver por ejemplo la contratación de un actor para un aviso publicitario si el anunciante a los 3 años saca el aviso de vuelta o lo saca en un país donde el actor no había dado sus derechos la agencia tiene una responsabilidad solidaria y presentaremos toda la defensa en esa área diciendo mira este anunciante yo hace 3 años que no lo veo como quiere el control y sacó el aviso bueno pero de todos modos vamos a ser solidariamente responsables y después la indirecta que es un poco la que se da más en el día a día o a mí me toca ver más de mi posición de asesor legal que es la que se genera con el ida y vuelta con el anunciante cuando el anunciante nos dice solucionamos esto le damos una propuesta y esa propuesta a veces toma riesgos y en esos riesgos la agencia muchas veces se queda sola y después el anunciante cuando llega el reclamo le dice bueno solucioname este problema también que de algún modo lo generaste vos a veces nos pasa o me toca escuchar historias de que uno la agencia va y propone cosas muy creativas novedosas atrevidas muy pegoteadas a una determinada marca o evento bueno ahora con el mundial estamos todos los días con la misma consulta puedo decir Rusia puedo decir mundial puedo mostrar la pelota y así y de pronto uno llega a un lugar límite y cuando llega el reclamo queda solo y termina siendo responsable no porque la demanda le llegue la demanda le va a llegar al anunciante pero el anunciante me va a decir bueno este fue tu creativo loco que me dijo que podía y así hemos visto y vemos a diario un montón de casos lo mismo con temas musicales cuando uno le hace una propuesta a un anunciante y le pone una música original que jamás va a contratar porque era Star Me Up de los Rolling Stone y valen millones entonces después dice bueno una parecida uno que suene Stone y un día se cae en el caso de plagio yo creo que esto es un poquito el panorama normativo ahí tenemos leyes que son obligatorias y después tenemos por supuesto principios deontológicos que son los que más han hablado en esta mesa y donde están incluidos los principios y la norma de la autorregulación yo soy un ferviente creyente en la autorregulación pero creo que es mucho mejor cuando también los medios están adentro pues es un poco más efectiva y más más punzante de todos modos creo que sí que hay respuestas en la autorregulación que las encontramos acá que funciona pero insisto debería nos falta una patita a esa mesa así que bueno nada yo dejaría ese mensaje estar atentos a toda la normativa las que son obligatorias y las que son optativas porque las las deontológicas en definitiva son optativas saber que todo se puede menos evitar las consecuencias y apuntar la responsabilidad por ese lado muchas gracias bueno volviendo al tema inicial que empleamos la palabrita esta nueva en este ámbito que es stakeholder grupos de interés es decir uno forma parte de una cadena de valor y en tanto parte de esa cadena de valor es stakeholder del otro pero también el otro es stakeholder mío porque si nosotros somos proveedores de la de la industria y de las marcas formamos parte de su cadena de valor y a mí me gustaría mucho tener la opinión de Santiago que pese a su juventud ha dirigido a una de las empresas más importantes de la Argentina yo he sido de John Ravingham desde el punto de vista de la sustentabilidad de la publicidad que nos aporte esta mirada gracias te voy a defraudar no tengo nada para aportar lamento y a ustedes también les pido disculpas cuando Carlos me llamó y me dijo mirá me gustaría que seas parte de este panel y me dio el tema dije no tengo nada para decir o sea nada en septiembre de este año voy a cumplir 30 años que trabajo en una agencia de publicidad y creo que en 30 años debe haber visto no sé 10 briefs de responsabilidad social empresaria como dijeron los chicos cuando llega a la agencia es como buquenbole a ver los arbolitos que plantó tal empresa en tal lado ese tipo de cosas o sea ese es un poco el punto recién en los últimos cinco años se volvió un tema interesante pero la verdad me cuesta mucho ver como lo podía enganchar las agencias de publicidad y la publicidad como profesión en un tema que es casi empresario de hecho ahora lo llamamos sustentabilidad pero técnicamente era para muchos de nosotros responsabilidad social empresaria y como tal es casi comunicación institucional algo que los publicitarios no queremos hacer bueno así que ese era un poco el punto qué puedo decir y qué puedo aportar por eso le pedí ser el último para hablar a ver si me inspiraban un poco más y las pocas cosas que tengo para decir son básicamente preguntas que por ahí nos podemos responder entre todos por ahí no por ahí tómenlo déjenlo como quieran pero sí lo que me pareció interesante ver es que en los últimos cinco años diría algo así lo que es responsabilidad social empresaria es una actividad de la empresa y nosotros en las agencias de publicidad generalmente trabajamos con marcas no con empresas hacemos cosas para las empresas pero el laburo que hacemos todos los días tiene que ver con las marcas y en los últimos cinco años lo que pasó fue que las marcas empezaron a comunicar algo que en inglés se llamará doody pongámosle que es empezar a usar ciertas características de la comunicación o de la que hacer institucional y lo llevaron a las marcas no sé piensa en algunas campañas de Coca-Cola me acuerdo de una de la India donde mostraban cómo chicos de la India y chicos de Pakistán se comunicaban a través de una vending machine era un comercial de televisión súper emotivo lo veíamos todos y llorábamos pero ¿qué quería mostrar Coca-Cola? que éramos unos pibes y que hacían el bien pero era la marca Coca-Cola no era la empresa Coca-Cola no hablaban de la cantidad de litros de agua que usaban para fabricar una Coca-Cola de eso no se habla que es técnicamente lo que hace la empresa sino que hablaban de la marca entonces a mí lo que me pareció interesante es ver esa situación de cómo se corrió la responsabilidad social empresaria de las empresas y entró a las marcas y bueno las marcas nos pusimos a hacer cosas desde la publicidad está muy en boga no sé cuánto funciona y justo ayer estaba viendo en la Advertising Age que una marca de cervezas americanas se llama Coors Light hace más o menos tres o cuatro años había tomado ese camino dijeron che vamos a vender nuestro producto haciendo doodin entonces hacían comerciales muy lindos casi de bien público desde la marca y ayer salió un comercial nuevo que habla puramente de producto es súper divertido y la razón fue que en los últimos cuatro años las ventas se les caían o sea la marca decidió durante cuatro años correrse a este lugar de vamos a hacer el bien las marcas tenemos un propósito una visión tenemos que hacer cosas y dejar de hablar y se les cayeron las ventas entonces me parece que hay una cosa interesante en esta discusión entre marcas y empresas lo que es bueno para la empresa no necesariamente es bueno para la marca y me parece que ahí hay algo para discutir recién creo que Alejandro mencionó el caso de Volkswagen ¿lo recuerdan el caso de Volkswagen? Volkswagen en Estados Unidos dijo mintió sobre el sistema que mide los gases contaminantes o sea el auto contaminaba más de lo que el sistema decía se descubrió y la reputación se cayó a pedazos en un momento donde se discute la contaminación y donde no sé está Tesla con los autos eléctricos que una compañía como Volkswagen haya hecho eso en términos de todos los teóricos de la publicidad era el fin de Volkswagen ¿qué pasó un año después? fue el año que más Volkswagen se vendió en la historia entonces hay una cosa que es por eso para mí es una pregunta esto ¿necesariamente una mala reputación impacta en las malas ventas de un producto? pareciera ser que no y viceversa yo no sé si ustedes conocen muchos casos de campañas de publicidad que hayan destruido una marca traten de pensarlo yo en 30 años conozco un solo caso es Benetton en la década del 90 contrató Oliverio Toscani y hace unas campañas que eran realmente muy lindas no sé si las recuerdan chicos rubios con chicos negros nativos con caucásicos curas con monjas súper lindas una integración absoluta unos adelantados al mundo en Argentina llegaron a abrir 53 locales Benetton tuvo en Argentina 53 locales ni hablar el resto del mundo y un día Toscani dijo me parece que esto es publicidad y la publicidad a la gente no le interesa vamos a hacer una nueva campaña y hizo una campaña y mostró el mundo real entonces mostró gente que se moría de sida mostró caníbales inmigrantes bueno todo lo que se les ocurra ¿cuántos locales hay en Benetton en Argentina? y lo mismo le pasó en el mundo eso fue una campaña de publicidad nadie habló de la reputación de Benetton no sabemos cuántas ovejas mató si usurpó tierras lo único que hizo fue una campaña de publicidad se equivocó obviamente la publicidad pareciera ser que es aspiracional y cuando él mostró en vez de publicidad periodismo destruyó una marca otro caso que mencionaron acá fue Starbucks se supone que esa crisis del vacío o lo que fuera era una crisis ¿alguien dejó de ir a Starbucks por eso? o sea se siguen abriendo locales todos los días lo que quiero decir con todo esto es me parece que hay un tema interesante para discutir entre la responsabilidad social empresaria y las marcas y que no hay una ligazón todavía entre una y la otra pareciera ser que la gente en el caso de la coste que mencionaron antes sigue comprando remeras la coste más allá de que digan hijos de puta bueno perdón que digan esto es lo que hicieron pero para mí hay un punto interesante que es nosotros como publicitarios sabemos que la construcción de valor de marca es increíble de hecho si se fijan los valores de las marcas más importantes valen mucho más que por ahí los activos de la compañía y no pareciera ser que hoy por hoy la reputación empresaria esté afectando eso por ahí en el futuro sí por ahí seamos todos más conscientes pero creo que casi todos los que estamos acá usamos productos en este momento tenemos ropa puesta o zapatillas puestas de marcas que están acusadas por tener trabajo esclavo en Asia casi ninguno de nosotros dejó de hacerlo alguno seguramente lo haya hecho probablemente en el futuro pase me parece que deberíamos estar preparados para eso pero a mí lo que me parecería interesante es la pregunta que me hago es cuánto de esto impacta realmente en el laburo que hacemos nosotros todos los días con las marcas y cuánto es simplemente prepararnos para el futuro y por último una pregunta que me hizo Carlos y ya que tengo acá a nuestro amigo Filipe Pérez de la Cámara Argentina Anunciantes yo veo que generalmente las grandes empresas están muy preocupadas por la sustentabilidad la sustentabilidad implica un montón de cosas quiere decir bueno ayudemos a la comunidad en la cual estamos insertos a que se siga desarrollando hagamos productos que no impacten en el medio ambiente etcétera una de esas cosas que hacen las empresas es trabajar con proveedores que sean casi como socios le piden le exigen a los proveedores que cumplan las mismas reglas y que tengan los mismos códigos de ética que las empresas y no sé si ustedes saben que las agencias por más que seamos agencias también somos proveedores de esos anunciantes y a veces muchos de esos anunciantes a las agencias no las tratan tanto como proveedores sino como una fábrica de 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 productos asiáticos con con esclavos más o menos o sea que me parece que hay un punto para discutir que es interesante que no tiene nada que ver con la profesión sino con la industria pero bueno ya que estamos acá y hablando de este tema me parecía importante traerlo así que bueno les dejo con esa pregunta mucho más para decir no tengo bueno para no tener nada para decir está bárbaro porque tenemos al abogado del diablo acá y abre la discusión yo diría que no hay más que agregar que tener las preguntas de ustedes o la opinión de ustedes sobre esto que han escuchado que han visto y que vieron que no hay una homogeneidad de pensamiento sobre el tema porque es un tema en transición es un cambio muy grande de paradigma esperamos entonces las preguntas de ustedes para terminar de cerrar este panel Filipe ayúdanos hoy mencionaron el tema educación reputación autorregulación hay conciencia y temor a la vez él dice que nada de eso afecta al negocio es un tema de conciencia individual es un tema de conciencia del negocio es un tema de entender lo que las audiencias quieren o necesitan para sentirse tranquilas cuál es la conclusión a la que ustedes pueden arribar de esto porque es bastante confuso el pensamiento de cada agencia o de cada actor sobre una misma acción bueno yo no hola yo no pienso como Santi yo creo que sí que afecta a las marcas yo me niego a creer que Unilever Procter & Gable Ford Coca-Cola yo que sé le pongan tanta plata a este tema si no estuviera afectando sus negocios pero son puntos de vista o sea yo que sé yo estoy seguro que que yo posiblemente me ponga ropa que sé que está producida en Asia pero que mi hijo no lo va a hacer pero que mi hijo no lo va a hacer y ese es el cambio cultural que creo que las grandes compañías lo están viendo digamos yo me pongo el cinturón con el auto en movimiento y mi hijo me caga trompado me parece que ¿eh? ¿no se dice eso? listo ok pero me parece que digamos que esto va a working progress que sí que hay casos que sí que entendés que como dijo él Volkswagen vendió más autos que nunca y hay casos que que afectan directamente yo creo que igual una cosa son las marcas y otra cosa son las compañías y en eso estoy de acuerdo y que la grande mayoría no sabe de qué compañías qué marca digamos entonces también pasan esas cosas digamos ¿no? me parece que el tema es nuevo como es nuevo la paridad de géneros en el sentido de eso y como se están discutiendo un montón de cosas que como alguno dijo acá bueno lo dijo él digamos a nosotros como creativos hace 20 años prácticamente ¿me entendés? pasaba cualquier idea y ahora no nos animamos ni a presentarlas eso tiene que ver con la cultura y me parece que lo que está haciendo es cambiando mucho la cultura en función de lo que venimos hablando de la abrumadora información que tenemos nosotros y que no tenían nuestras generaciones anteriores la pregunta esta se la hacen también las empresas durante muchísimo tiempo fue la discusión bueno hay que hacer responsabilidad social empresaria entonces primero pinten de verde el producto y pongan un gerente de responsabilidad social empresaria y dejen todo como está y después creo que hay análisis y se los pido que los enuncien o que los comenten acerca de la absoluta rentabilidad de pasar a un modelo de sustentabilidad a ver si creo entender la respuesta a tu pregunta sería las empresas mismas están enfrentando internamente luchas y desafíos por entender o tener una comprensión acabada de este tema en muchas como dijo Carlos ya hay más de 160 empresas argentinas que han creado estructuras dentro de su organigrama bajo la forma de gerencia de responsabilidad social empresaria o gerencia de sustentabilidad pero esa persona que tiene la responsabilidad de conducir internamente y dotar de transversalidad el tema para que el gerente de marketing piense el marketing de la compañía con criterio de sustentabilidad para que el gerente de producción produzca bajo criterio de sustentabilidad para que la gestión de la cadena de valor de los proveedores que recién se mencionaba también atravesa por este tema son batallas internas que tiene que ir haciendo una educación interna nosotros como organizaciones promotoras somos testigos de las batallas internas que libran todos los días los propios gerentes de responsabilidad social y sustentabilidad dentro de sus propias organizaciones traslademos este tema a un eslabón de la cadena de abastecimiento como son las agencias por ejemplo y lo que comentaban coincido yo también soy otro de los que disiente con Santiago en esta postura yo creo que si los escándalos reputacionales afectan a las marcas no creo que esté obviamente que hay un consumidor que como dije está mutando probablemente lentamente pero está mutando pero vamos a empezar a ver infinidad de indicaciones que van desde las marcas a los consumidores bajo la forma de sellos que reporten la huella hídrica la huella de carbono el Rainforest Alliance la soja responsable o sea les puedo contar el pescado hay siglas que van a empezar todos los días a interactuar con el consumidor bajo la forma de diferentes productos ese arbolito del FCC y todos los temas de packaging necesariamente hay muchas industrias que están viendo y revisando sus políticas en esto para evitar el over packaging entonces bueno puntualmente Volkswagen tuvo que hacer un recall de más de 4 millones de vehículos y tuvo una pérdida del valor accionario del 30% de la primera semana después del escándalo o sea que no creo literalmente que no afecte el escándalo reputacional a la marca es decir y lo que decimos esto de los de la ropa con mano de obra asiática es un escándalo que tuvo Nike y algunas otras marcas hace más de 15 años y todavía subsiste en el imaginario que estamos aunque hayan reformulado sus políticas que estén en el tema y el cuidado de su cadena de abastecimiento todavía queda en el imaginario común que usamos ropa que tiene por detrás mano de obra esclava o mano de obra infantil o sea que soy uno de los que disienten y creo que tenemos que estar preparados para un perfil de consumidor que va a mutar y que está mutando muy rápidamente y que es lo que explica justamente que existe un Tesla por ejemplo así que pero si esto no quita que todos los días en las propias empresas y entre quienes gestionan dentro de las mismas organizaciones se están librando batallas en relación a este tema creo que la primer gran batalla que hay que dar es contra el desconocimiento no, no cerrar no pero ya que tanto me mencionaron en la en la conversación creo que en realidad vimos dos tendencias una expresada por Santiago otra por por los demás y esas esas dos tendencias son verdaderas y creo que hay que habría que ver dos aspectos interesantes uno a veces uno dice ¿cuál es el beneficio de hacer esas actividades de responsabilidad social empresaria si hay un beneficio en la venta o no como mencionó Santiago y quizás la mirada sería de otro lado es decir cuál es el costo de no hacerlo o sea cuál es el costo a largo plazo de la reputación o de la imagen si uno no lo hace quizás no hay beneficio inmediato tal vez haya un costo de no hacerlo pero por otro lado también hay que decir todo eso que la empresa hace que no sea de su core business tiene un costo el consumidor solamente paga el costo que ve reflejado en un valor del producto o del servicio cuál es el valor que le da eso y hasta dónde el consumidor está dispuesto a pagar es un juego de a dos retomo tu ejemplo de las de las industrias ve y de las zapatillas hechas por si nadie las compra por tan buena voluntad que tiene la empresa no sirve absolutamente para nada entonces si el público no ve valor en eso no va a pagar por ello y es lo que también que mencionaba muy bien Santiago por eso hay esas dos tendencias que están que a mi criterio todavía no están muy definidas y depende mucho de la actitud de cada uno en el fondo de cada consumidor con nosotros tenemos una actitud muy crítica si el anunciante y la cámara del anunciante dice eso nosotros pensamos como él si no me pegué más fue una pregunta lo que hice la verdad que no tengo una posición tomada fue lo primero que dije no una cosa que sí me parece importante que mencionó Alejandro creo que fue Alejandro que dijo que la publicidad tiene un rol de educadora me parece que en ese punto sí hay una tarea que se puede hacer desde la publicidad de marcas para trabajar en temas que tienen que ver no solo con sustentabilidad sino con responsabilidad empresaria la publicidad la publicidad básicamente o usted lo debe saber mejor que yo generalmente trabaja con estereotipos es la forma más fácil de identificarse rápidamente con las audiencias a las que trata de llegar y lo que hace la publicidad es eso usa estereotipos existentes o los crea me parece que en ese sentido sí se puede trabajar si todas las empresas de autos ponen familias donde el conductor es una mujer yo les aseguro que más rápidamente va a ser aceptado el rol de mujer como buena conductora y así con lo mismo que hace lo que hace creo Unilever o Procter & Gamble cuando pone a hombres haciendo las tareas domésticas cuanto más veces veamos eso por más que nos llame la atención pero eso no pasa en la realidad en muy poco tiempo se construye el estereotipo me parece que ahí sí hay un rol de la publicidad que es muy importante que no necesariamente tengo que hablar de ese tema para mostrar ese tema o sea no necesariamente tengo que decir yo soy una empresa que no sé que trato de que exista igualdad de género sin decir eso yo puedo vender un producto mostrándolo y que se crea o por lo menos poner mi punto de vista me parece que sí ese rol es muy importante Mariano lo que dijo es los publicitarios somos como los creativos somos comunicadores me parece que a veces deberíamos nosotros desde nuestro lugar incentivar a los anunciantes a que hagan ese tipo de cosas y no esperar que venga el anunciante y nos lo pida ¿no? Vieron que no era tan malo Bueno a sus órdenes Bueno espero que hayan podido aprovechar esta ah bueno Muy buena tarde vengo de Colombia escucharlos después de de escuchar por los diferentes invitados a este panel tengo una reflexión muy fuerte con respecto al tema de lo que representa la publicidad en el contexto en el contexto en el que vivimos porque generalmente la publicidad siempre se ha conocido y su propósito general es vender pero también no hay que desconocer que esas organizaciones esas marcas interactúan con un contexto como la publicidad actúa responsablemente frente a ese contexto por ejemplo les digo vengo desde Colombia nosotros acabamos de pasar por un conflicto por un proceso de negociaciones con las FARC un conflicto que viene desde hace más de 54 años José Miguel Sokolov es uno de los publicistas que más ha trabajado este tema de lo que significó la publicidad en el proceso de paz publicidad y paz y eso me trae una reflexión también bueno la pregunta de este panel es de qué es responsable la publicidad entonces yo les pregunto de qué es responsable la publicidad cuando las marcas las organizaciones hacen parte de un contexto que tienen diversas problemáticas sociales ambientales éticas de qué es responsable como nosotros desde no solamente desde el trabajo de una marca sino también desde los diversos roles que podemos ejercer como creativos como copies como gerentes como organizaciones que actúen en ese contexto y que se benefician de ese contexto podemos también hacerle frente a esas problemáticas y hacia allá voy no solamente entonces hablamos de una publicidad comercial sino también de una publicidad social que educa pues también quiero como que reflexionemos en torno a tema de no solamente la publicidad desde lo comercial sino también desde lo social y cómo nosotros podemos también así como podemos persuadir a que las personas asuman una conducta frente a un producto un servicio que finalmente compren sino también cómo podemos persuadir para que esas personas asuman conciencia conductas a favor de la sociedad del medio ambiente y de todas las problemáticas la solución de todas las problemáticas que tenemos a diario gracias no sé si es diferente a lo que ella está planteando pero digo es una vieja historia de cuánto se le pide a la publicidad en tema a lo que es la charla de hoy no se le pide a veces por demás a la publicidad y se la sin querer se la encorseta y se la limita y se limita a la creatividad que se le pide entendiendo más el mensaje de Santiago en línea con la comunicación comercial de productos y no tanto con la institucional donde en estos momentos se empieza a mezclar no, no he estado absolutamente atento el tema que es un tema complejo como plantea acá el amigo a ver al menos en lo personal yo siempre entendí nuestro rol como una pata más como un aporte más dentro de todo un un universo un ecosistema de acciones digo y un poco creo que tiene que ver con lo que venimos charlando hoy acá nosotros podemos hacer la mejor campaña pero si después desde la marca y su modelo de empresa no se sustenta es como que tampoco podemos hacer magia si considero que cuando uno se encuentra frente a un caso de una compañía que verdaderamente intenta hacer las cosas bien naturalmente creo que el poder de la comunicación es muy fuerte creo yo que todos los que estamos acá en este panel y seguramente ustedes que buscan sumarse el día de mañana desde alguno rol la comunicación para mí es una herramienta poderosísima y lo linkeo con un poco con lo que decía con nuestra amiga de Colombia para mí el tema del contexto también es clave en cómo muchas veces entendemos a ver en ese sentido yo con lo que planteaba este Olivera no es que diciendo y tampoco estoy de todo al acuerdo creo que es mucho más complejo porque si nos guiamos por el caso de Volkswagen quizás el caso de Volkswagen tenga la crueldad de abrirnos los ojos respecto de que para mucha gente el tema ecológico no es tan importante pero si tomamos el caso de GAP que pasó hace unas pocas semanas cuando no sé si vieron que salió un póster de un nenito blanco y un nenito de color y posando juntos pero en el buzo del nenito de color decía algo así como el simio decía como era era algo como decía como que era el siguiente eslabón de los monos y en Sudáfrica rompieron tres GAP y los tuvieron que cerrar entonces digo no hay un acto enorme de responsabilidad en las dos empresas así tal cual pero el caso de GAP se da en un contexto global en el cual se está cada vez reflexionando y cuestionando cada vez más el rol de género el rol de las razas el rol de digo este concepto de igualdad que Dios quiera a todos y seguramente como decía Mariano mi hijo probablemente ya ni se pregunte eso el otro día escuchaba en Perro en la calle que el hijo de Jules le decía ¿por qué dan el Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actor? ¿no deberían dar el Oscar a Mejor Actuación? ese click las siguientes generaciones ya lo están haciendo en ese contexto se están moviendo las marcas entonces se puede mandar una cagada tremenda como la que pasó con Volkswagen pero por ahí nos evidencia que para el consumidor final todavía no es tan relevante si emite más o menos un auto y por más triste que nos parezca a todos es una realidad y habrá que ver cómo trabajar en función de eso ahora se da el fenómeno de GAP y ahí uno prende los ojos las antenas y dice che pará acá hay un tema social en el cual uno no se puede hacer boludo y como comunicadores y empresarios en definitiva es un conjunto habrá que tomar cartas en el asunto ahí tampoco sé si te respondí intenté hacerlo lo mejor que pude bueno lo que sí queda claro es que como primera conclusión y llamado de atención a todos los que trabajamos en esto es que la sociedad nos culpa de todos los problemas en la comunicación y no nos atribuye ninguna de las ventajas la publicidad sigue siendo un sinónimo de mentira marketing puro marketing lo dicen todos los días en los medios nos hacemos cargo de todo lo que pasa en los medios incluyendo los contenidos a donde los publicitarios no trabajamos juro que ningún publicitario le dijo a Tinelli que le corte la pollerita a sus asistentes y sin embargo nos tenemos que hacer cargo de esto esta sanción social nos produce una situación de anomia entre la profesión y lo que pasa con la sociedad y yo creo que estas discusiones hay que llevarlas al final con todas las opiniones posibles porque hace también a la continuidad del negocio porque los negocios se basan en un rol social efectivo y aceptado si somos los malos de la película difícilmente sobrevivamos yo les agradezco enormemente este panel de lujo que tuvimos y a ustedes gracias 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 gracias